Hola creativos, hoy vamos a hablar de software para patronaje o de sistemas de diseño por computador para creación de moldes de ropa. En este vídeo voy a compartirte algunos de los que son más reconocidos y también te voy a dar otras dos alternativas. Vale la pena aclarar que este no es un vídeo patrocinado, solamente te voy a mostrar algunos de los que conozco y que me parece que son buenos. Muchas de estas empresas pues tienen mucha tradición en la industria de la moda y tienen bastantes productos. Si ves por ejemplo este Audaces, no solamente tiene software de patronaje sino también sistemas que nos ayudan a ver en 4D, que nos ayudan para ilustración, incluso bueno ahí tiene varios para que vayas observando. En el caso de patronaje es muy bueno, es muy interesante porque pues puedes hacer todo el patronaje de cada una de las prendas, puedes hacer escalado, es muy preciso, bueno tienes muchas herramientas para hacer, es uno de los más recomendados. También tenemos Optitex, este software también es muy bueno, ha avanzado muchísimo y también nos ofrece diferentes soluciones o diferentes productos. Algo interesante de estos también es que muchas veces nos permiten conectar software entre sí, porque la extensión que nos sacan los patrones generalmente es la misma en algunos programas, entonces uno podría como compartirse esos archivos y está muy bien. Básicamente pues Optitex, esta es como la interfaz y aquí tienes tu mesa de trabajo y a partir de coordenadas, igual que en Audaces, vas a ir determinando cada uno de los patrones, cómo hacerlo. Interesante de todos estos software es que tú puedes guardar planos de algún molde o algún diseño específico y luego venir y editarlos y así pues vas a ganar mucho tiempo porque ya tienes hechos los planos y simplemente vas modificando los diseños. Como todo software de patronaje pues te va a dejar añadir márgenes de costura por ejemplo y bueno muchísimos detalles como el escalado con las medidas que tú le vayas dando y eso también pues es muy interesante. En general estos software son bien costosos, de hecho ninguno de ellos trae como el precio pues visible sino siempre hay que contactar a un asesor porque generalmente estos software lo usan o empresas en la industria, empresas patronistas o instituciones académicas. Entonces son licencias empresariales que seguramente pues para estas instituciones es mucho más económico que para una persona que trabaja sola. De todas maneras si por ejemplo tú eres una persona que está creando su propia marca, no necesitas tener este tipo de software porque pues todo podrías tercerizarlo. Hay satélites y talleres que pueden hacerte o empresas que pueden hacerte el patronaje digital de como tú se lo pidas. Entonces eso pues también hay que verlo, ¿no? Si ya eres una persona que se quiere dedicar de lleno al tema del patronaje y que quiere profundizar o incluso ofrecer servicios como asesoría o en el tema de desarrollo de patronaje pues ya deberías adquirir entonces el software, ¿no? Es algo para pensar. Interesante que en general también todos estos software ya están trayendo una simulación en 3D de cómo sería el patronaje. Entonces tú creas el patronaje, luego renderizas el modelo y el programa te lo va a mostrar cómo se vería ya confeccionado. Eso también es interesante. Puedes darle por ejemplo propiedades de telas, entonces tú le puedes decir, no, esta es una tela liviana, es un satín o este es un paño o qué tipo de tela es para que se vea como más realista el render, ¿no? Y además pues como en todos también puedes añadir las imágenes para los estampados de los textiles. Bueno, entre otras cosas puedes modificar el modelo en el que vas a previsualizar tu prenda. Otra opción también es Lectra. Lectra también lleva varios años en la industria, también es muy usuado. Lo que pasa es que Lectra también tiene, no solamente está en la industria de la moda, sino que también por ejemplo tiene software para industria automatriz, para mobiliario, entonces no solamente se dedican a ello, pero pues también es un software que funciona, ¿no? También tiene ahí como las mismas o características muy similares a las dos anteriores. Herbert también es una compañía de muchísimo tiempo y también desarrolla diferentes soluciones, tanto que realmente uno no sabe cuál es la diferencia entre uno y otro, porque pues son software bastante avanzados, ¿no? Y tienen bastantes soluciones, pero básicamente sirve para lo mismo, para patronar, puedes colocar ahí tus estampados incluso, los que tú hagas. Hay otro que es de mis favoritos, que se llama Claw. Claw es un software que también nos permite hacer toda la previsualización en 3D. Yo conocí esta marca, esta empresa, cuando ellos tenían solamente Marvelous Designer. Este programa también era un software de diseño en 3D, que lo que básicamente te permitía, o bueno, todavía te permite, es crear, digamos, los moldes o calcarlos directamente y previsualizar en 3D todo el modelo. Este software es más usado para diseño de videojuegos, por ejemplo, todo el vestuario que tienen los personajes en los diferentes videojuegos 3D. Es algo muy, muy interesante, pero se vio tan bien ese software que decidieron sacar uno propio para la industria de la moda y así nació Claw. Y Claw es también excelente, no solamente pues te permite ver como los bocetos en plano, sino que ya tú puedes hacer toda una renderización de las prendas totales. Con estos software, la ventaja y lo que es muy interesante es que tú puedes ir cambiando en tiempo real el diseño y puedes ir viendo cómo se va a comportar en un modelo, ya sea un maniquí o ya sea un modelo en 3D que tenga el programa. Todo eso es personalizable. Obviamente también hay muchas personas que crean recursos para este tipo de software, específicamente para Claw 3D. Y además pues también te permite una calidad de renderización muy, muy, muy interesante, muy hiperrealista. Aquí tenemos algunas fotos, todo esto es render y pues realmente es muy, muy chévere. A mí este programa me encanta. De hecho, aquí entre nos me gustaría sacar muy pronto un curso de este software porque me parece espectacular. Lo que es muy interesante también es que pues en cualquiera de estos softwares, sobre todo los que manejan 3D como Claw, que es mucho, mucho el realismo que manejan, es que pues tú no estarás perdiendo tiempo tanto en patronaje, sino ni cortando tela ni nada, sino que antes de eso ya lo puedes ver. Ya puedes ver tu diseño, ya puedes ver cómo se comporta la tela, puedes hacer vídeos tan divertidos como este, por ejemplo. Entonces hay mucho, mucho para mirar aquí en Claw. Recuerda que voy a dejarte en las tarjetas un enlace para que veas todos estos enlaces y puedas ir a cada uno de estos sitios web. Bueno, como te decía en general, sobre todo estos cuatro primeros, Audaces, Optitex, Lectra y Herber, son compañías que venden las licencias como más empresariales, son un poco costosas. Sin embargo, software como Claw no es tan caro, vale como 50 dólares el mes y pues si compras todo el año te sale mucho más económico. De todas maneras, como te decía al inicio, pues tienes que ver realmente si necesitas o no este tipo de software. Si tú te vas a especializar en desarrollar patronaje, pues buenísimo que tengas alguna de las licencias, ¿no? Pero si realmente no es tu área y más bien lo vas a necesitar como para tu marca o lo que sea, entonces ya es bueno que lo tercerices también. Tienes que ver que todo esto que hacemos pues realmente son una inversión, pero también puedes tener otras alternativas. Una de ellas es Valentina. Este software lo he visto muy recomendado, debo decirte que no lo he usado, tengo pendiente hacerlo en estos días. No sé qué tal es, pero por lo que he leído es muy bueno. La diferencia con los otros es que Valentina es un software open source, por lo cual es gratuito. Open source quiere decir que es de código abierto y que hay varias personas trabajando en él, digamos, en línea, ¿sí? Entonces es un buen software según por lo que he leído, pero tengo que probarlo. Vale la pena que tú también lo mires. Lo puedes descargar de forma gratuita tanto para Mac como para Windows. Y otra opción que yo también les recomiendo mucho a mis estudiantes cuando me preguntan, bueno, ¿pero qué software de patronaje? Yo siempre les digo, pueden hacerlo en Illustrator. Illustrator es un programa de ilustración vectorial. Sin embargo, si tú me preguntaras, ¿podemos hacer software? ¿podemos hacer patrones en Illustrator? Yo te podría decir, podemos dibujar patrones en Illustrator. Tal vez no es el programa, de hecho no está creado para eso, es decir, su objetivo no es crear patronaje ni moldería, pero podemos utilizar las herramientas de cualquier software vectorial, ya sea Illustrator o Corel Draw, para poder desarrollar moldes. Básicamente, pues cuando hacemos moldes lo que estamos es dibujando y lo que queremos es poderlos imprimir en un pliego para simplemente cortar y esto lo podríamos hacer en Illustrator. Si quieres que te dé algunos vídeos o haga un nuevo curso acerca de cómo hacer patrones en Illustrator, déjame también un comentario en este vídeo porque me animarías y seguramente lo haga más rápido, está dentro de mis planes. Vale la pena también porque pues a pesar de lo más bien contrario a lo que algunos creen, los software de Adobe no son tan costosos. Si tú eres estudiante, además te sale muchísimo más económico, si compras solo uno, por ejemplo, solo Illustrator, vale como en pesos colombianos como 60 mil pesos el mes, algo así. Entonces no es tan tan costoso y realmente esto lo debes ver siempre como una inversión para tu carrera, para tu trabajo. ¿Listo? Este es otro de los software. Entonces espero leerte en comentarios. Si tienes preguntas acerca de estos software, si quieres comentarme algo en especial, te veo ahí en los comentarios. Ahora recuerda que también vamos a estar publicando todos nuestros eventos presenciales y virtuales en nuestro sitio web. Hay una nueva sección que se llama Laura Páez. Vamos a ir laurapáez.com diagonal agenda. Ahí tú vas a poder ver todos los eventos que vamos a hacer. A partir de marzo prácticamente vamos a tener eventos presenciales cada semana. Vamos a estar haciendo diferentes eventos en diferentes ciudades y países, así que te invito a estar muy pendiente de esto. Nos vemos en un próximo vídeo. Un abrazo.